Sí, estamos contentos porque ganamos los dos partidos locales y sacamos un punto afuera que es importante para estar prendido ahí arriba. Sí, sabemos que es lo que tenemos que hacer para lograr el objetivo a fin de año, que es conseguir el título, que es ganar todos los partidos en casa y si se puede sacar victoria o empate si no es posible afuera. Sí, obvio, ojalá, ojalá se pueda, pero sabemos que es una cancha muy difícil entre un gran rival, pero vamos a ir a ganar como lo hacemos todos los partidos. Sí, es muy difícil, es más para nosotros que no estamos acostumbrados, que nunca hemos jugado. Es difícil, pero hay que adaptarse. No, no, nosotros nos concentramos nosotros y tratar de sumar para estar prendido arriba. No, no, yo agradecido, siempre lo dije en el primer momento a toda la gente de Alianza por el respaldo que me dan y lo querido que me siento.